Uy, que altura de trabajar, madre que me parió, ay esto es una mierda, cómo está todo esto, madre mía, la madre que me parió, esco de vida, hasta los cojones ya. Esto es chola mierda. Sí, vale, a ver, está a punto, es que estoy todo liado de trabajo, ¿vale? Sí. No sé, bueno, te voy a apuntar, un momento, es que ando muy liado de trabajo, ¿vale? A ver, cojo un rotulador. Vale, pues ya está. Ya te digo algo, ¿vale? Venga, hasta luego. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!